Estamos estudiando Estamos estudiando el libro de Romanos y la semana pasada vimos el poder del Evangelio Las razones por las que no se debería uno avergonzar del Evangelio Y esta noche vamos a ver nosotros en el verso 18 al 23 la evidencia de la existencia de Dios Hay mucha gente que dice que Dios no existe o que ellos tienen pruebas para decir que Dios es una religión Y un montón de conceptos que ellos tienen acerca de Dios Pero también vamos a ver otro tema que se llama la ira de Dios Porque por ahí comienza San Pablo hablando acerca de que A veces vemos cristianos también que pensamos que Dios es amor, Dios es bueno Nunca va a haber consecuencias, la vida está chévere Pero dice habrá consecuencias de las decisiones y las acciones que tomemos en el presente Habrá consecuencias en el futuro Pero para nosotros entender desde Romanos 18 en adelante Tenemos que dejar claro algo también Los filósofos, los psicólogos, los humanistas dicen que el hombre está mejorando Que el hombre es cada vez mejor persona, mejor hijo, mejor padre Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia Y cuando nosotros estudiamos más profundamente la conducta del hombre Vemos que el hombre no está mejorando El hombre se está deteriorando Y vemos por las decisiones que está tomando cada día Y yo creo que el hombre moralmente está en la más alta decadencia Que ha podido existir en todos los tiempos Espiritualmente el hombre en estos tiempos ha rechazado a Dios Más que en todos los otros tiempos Entonces mucha gente se pregunta, dice el hombre es bueno No, espiritualmente y moralmente el hombre le ha dado la espalda a Dios Y ha decidido vivir de acuerdo a sus humanas decisiones Humanas convicciones, humanas pasiones Y en el verso 18 Pablo deja, escribe algo Que quizás a muchos de nosotros no nos gusta leer No nos gusta escuchar No nos gustaría ni tomarlo y estudiarlo profundamente Y dice, porque la ira de Dios Cuando uno habla de la ira de Dios Usted alguna vez se ha enojado ¿Por qué se ha enojado? ¿Qué le ha disgustado? ¿Cómo ha reaccionado cuando usted se enoja? Entonces cuando hablamos de ira Es algo injusto que ocurre en nuestra vida Alguien nos hirió, alguien nos dañó Y en función de eso respondemos con ira Pero vamos a ver qué es la ira de Dios Contra qué se revela la ira de Dios Y dice, porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Cuando la gente habla de los atributos y características de Dios Es casi seguro que todos hablan del amor de Dios De su misericordia, de su omnipresencia Omnipotencia Hablan de esas características Pero hay otras características que no son populares Como la santidad de Dios La soberanía de Dios La inmutabilidad de Dios La ira de Dios, etc. De esas características mucha gente no quiere hablar Porque a veces no queremos ver la realidad de nuestra condición Y ver la realidad en cómo estamos viviendo Pero dice que la ira de Dios Se revela contra toda impiedad e injusticia Dos cosas por las que la ira de Dios se revela Y eso es lo que vamos a ver Nahum 1.6 dice ¿Quién permanecerá delante de su ira? Está haciendo una pregunta ¿Quién permanecerá delante de su ira? Es como cuando usted está enojado Sus hijos se esconden y no quieren correr ¿Qué hora le pasa la ira a mi padre? Y Nahum dice ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Está haciendo una pregunta Dice ¿Creen que ustedes van a permanecer de pie? ¿Creen que ustedes van a permanecer donde están cuando él se enoja? Dice Su ira se derrama como fuego Y por él se yenden las peñas O sea, la ira de Dios afecta No solo la vida del ser humano Sino la naturaleza misma Entonces cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento La ira de Dios se revelaba cuando el pueblo de Dios le daba la espalda Seguía la idolatría Caminaba bajo sus humanas pasiones Y no seguía los preceptos divinos La ira de Dios se revelaba Y como consecuencia Ellos sufrían por haberse revelado contra Dios Entonces aquí Pablo habla de dos cosas Por las que la ira de Dios se revela Número uno Contra toda impiedad Cuando habla de impiedad Está hablando aquí de rechazar a Dios Habla de lo espiritual El hombre hoy en día ha tratado de ser muy materialista Y cuando uno trata de hablar de lo espiritual Por lo general ellos piensan Que lo espiritual está reservado para personas ignorantes Está de moda que ser ateísta Significa ser una persona inteligente Entonces eso es muy peligroso pensar Pero vamos a ver más adelante Cuando hablamos de la evidencia de la existencia de Dios Como es que Pablo prueba la existencia de Dios Sin necesidad de estar estudiando la Biblia Sino a través de la naturaleza Entonces la impiedad es rechazar a Dios Y ahora usted cree que esta sociedad ha rechazado a Dios La respuesta es que si hemos rechazado a Dios De nuestras casas, de nuestros colegios En nuestras leyes A diario nosotros hemos desechado a Dios de nuestras vidas Cuando fue la última vez que quizás nosotros mismos como cristianos Hemos orado pidiendo dirección a Dios Lo hemos involucrado a Él en nuestras decisiones O nada más Dios se ha vuelto una rutina espiritual Cotidiana y mediocre cada día Porque no oramos realmente Entonces espiritualmente quizás hasta la iglesia Ha desechado a Dios de la vida de la iglesia Por dar más importancia a las cosas que tenemos que hacer Y no hemos dado importancia al Dios Que realmente debemos amar y tener con nosotros Después dice contra toda injusticia La injusticia aquí habla acerca de lastimar al prójimo ¿De qué está hablando aquí Pablo? Con estas dos palabras Con estas dos palabras Pablo ha resumido los diez mandamientos Los primeros cuatro hacen referencia a mi relación con Dios Y los siguientes versículos en mi relación con los demás Lo que Pablo está diciendo es Que la ira de Dios se revela contra todos aquellos Que han roto los diez mandamientos Y lo hemos hecho Cuando hablamos acerca de toda injusticia De lastimar al prójimo ¿Quién de nosotros no hemos herido en algún momento De nuestras vidas al prójimo? ¿Quién de nosotros quizás no hemos hablado mal? ¿Le hemos visto mal? ¿Hemos deseado algo malo para alguien? Usted dice nunca lo he hecho Si lo hemos hecho Hemos mentido a nuestros hijos A nuestro padre A nuestro cónyuge Entonces dice que la ira de Dios se revela Porque hemos quebrantado los diez mandamientos Dando la espalda a Dios Y lastimando a aquellos Que están a nuestro alrededor Entonces Cuando el hombre rechaza el evangelio Y cree en la mentira La ira de Dios se revela Y Efesios capítulo 5 verso 6 dice Nadie se engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia Muchos de nosotros estamos pensando Que en el Nuevo Testamento No habla de la ira de Dios Cuando leemos El Nuevo Testamento De una manera más detenida Pasajes como Efesios dice Nadie os engañe Cuidado con ser reengañados Porque hay gente que viene Dice con palabras vanas A confundir A engañar A hacer pensar Que quizás Dios es amor Y como Dios es amor Él va a salvar a todo el mundo Entonces nosotros No tomamos en serio a Dios No tomamos en serio Nuestro compromiso con Él Muchas veces Pero que dice No se dejen engañar Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia No seáis pues partícipes con ellos Aquí está hablando De que debe haber una separación Que debe haber Una línea entre aquellos que aman a Dios Y aquellos que desobedecen a Dios Entonces la ira de Dios viene Porque realmente hemos desechado a Dios Y hemos lastimado al prójimo Está preparando una introducción Pablo Para adelante Verso 19 al 20 Dice Nadie puede negar la existencia de Dios En ese tiempo también estaba de moda Decir Dios no existe Así como ahora Mucha gente dice Que Dios no existe En el verso 19 dice Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas de modo que no tienen excusa ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que nosotros no podemos negar La existencia de Dios Aunque mucha gente trate de hacerlo Mucha gente dice Yo no creo en Dios Yo creo en la evolución como ser Pero cuando preguntamos a los evolucionistas Si ellos podrían darnos evidencia De que la evolución es científica Hechos no pueden A lo único que se remiten es a millones de años atrás Ellos dicen Es que millones de años ocurrió O sea que ellos no han visto un hecho No pueden probar No hay evidencia Entonces para pensar que ocurrió hace millones de años atrás ¿Qué significa que necesitas? Necesitas fe Nunca has visto No es probable Pero San Pablo aquí En el libro de Romanos dice Yo les voy a probar la existencia de Dios De la manera más sencilla posible Y dice Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto O sea se puede ver Se puede sentir Está enfrente de todos Pues Dios se lo manifestó No dice que el hombre lo descubrió Sino que Dios mismo lo reveló Muchas veces el hombre ha tratado de descubrir cosas de Dios Cuando Dios se lo ha estado revelando De una manera visible Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles ¿Desde cuándo? Desde la creación Entonces cuando yo veo la creación Viene en mi mente Que existe un creador primeramente Y que este creador es inteligente Y que este creador Ha ordenado todas las cosas De tal manera Que todo funciona en armonía Entonces cuando usted ve la naturaleza ¿Qué se le viene a la mente? Que existe un diseñador Cuando usted ve un carro ¿Qué es lo que se viene a la mente? ¿Qué arquitecto? ¿Qué ingeniero? Pusieron todas esas piezas juntas Para que este carro se mueva Si para que un carro se mueva Necesitamos la colaboración de ingenieros De mecánicos De arquitectos ¿Se puede imaginar para que este universo Funcione con la armonía que funciona? Necesariamente Necesitamos un arquitecto Siendo entendidas Dice por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Siendo entendido por medio de las cosas Que ya están hechas ¿Y qué es lo que han tratado De hacer los evolucionistas? Descubrir algo que no está hecho todavía Ellos están buscando Están buscando evidencia De que pruebe De que realmente Hemos ido evolucionando A través de los tiempos Pero no existen especies Que estén evolucionando En este mismo momento No vemos hombres evolucionando Biológicamente Ni peces Ni perros Ni ningún otro animal Entonces es el problema Entonces Dios nos ha dado Suficiente evidencia De su existencia Dios lo ha hecho Y ahora ¿Cómo es que probamos A través de la naturaleza? Génesis 1.1 Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Cuando nosotros Leemos ese texto Dice En el principio Dios Creó los cielos Y la tierra Una cosa es fabricar algo Otra cosa es crear algo Y solo Dios Puede crear algo De la nada Nosotros desafiamos A los científicos A los más grandes Brillantes De la ciencia Que ellos se llaman A ver si pueden Nada más Reproducir Un grano de arena Nada más Y ellos deciden Es que necesitamos Millones de años Para hacer eso Algunos Nada más Que reproduzcan Una célula Y dicen No necesitamos Cientos de miles De años Para que eso ocurra Pero en cuanto tiempo Hizo Dios todo esto Lo hizo enseguida Porque el es creador El forma las cosas De la nada Pero el creó Tres cosas importantes Que necesita este universo Para subsistir Según el verso Uno de Génesis 1.1 Que tres cosas importantes Creen que necesita El universo Para existir Primero Dice en el principio Está hablando del tiempo Si no existiera el tiempo Creen que podríamos existir No, no podríamos existir El tiempo es el reloj Lo que hace que el proceso Continúe Después dice Como necesitamos tiempo A más de tiempo Que más necesitamos Necesitamos un espacio Donde desarrollarnos Dice en el principio Creó Dios Los cielos Es el espacio Y después El tiempo Y el espacio Que necesitan Necesitan materia Entonces Dios creó En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Amigos Aquí están Los tres elementos Que necesita este universo Para subsistir Espacio Tiempo Y materia El Salmo 19.1 Dice Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos David no había ido A Harvard Ni a Oxford No estaba en ninguna universidad Pero escribió un salmo Y que dijo Los cielos cuentan La gloria de Dios Cuando él veía El orden de los planetas Cuando él veía La distancia del sol La distancia de la luna Cuando él veía Las estrellas La lluvia Cuando él veía Las estaciones del año Que decía Todo esto de evidencia De que existe un creador Y solo Dios Puede hacerlo La tierra está Inclinada sobre su eje Con relación al sol Y de este modo Provee las estaciones Y la mejor distribución De luz Y calor Durante el año Se puede imaginar Que la tierra No girara En el tiempo perfecto De las 24 horas Sería un caos Amigos La tierra está A una distancia Ideal del sol Para evitar El calor severo Y el frío Congelante La composición química De la atmósfera Está en un balance Ideal Para la vida animal Y vegetal La proporción De la tierra Y agua En la superficie Terrestre Proporcionada Por la lluvia Y humedad Es excelentemente Correcta Los vientos Y corrientes marinas Proveen aire Acondicionado Y tibias líneas Costeras La perfección De la ubicación De los planetas Y astros Demandan La existencia De Dios Entonces Cuando queremos Profundizar más En este tema Analizamos Una por una Cada una De las cosas El tiempo El espacio La materia El movimiento De la tierra La atmósfera La composición química De nuestro aire Todo es tan perfecto Amigos Entonces Por eso El rey David Dice Los cielos cuentan La gloria De Dios Y el apóstol Pablo Que no había estado En Oxford Ni en Harvard Dando clases Sobre este tipo De cosas Es bien sencillo Miren la creación Y van a saber Que Dios existe Que Dios existe Nehemias dijo Tú solo eres Jehová Tú hiciste los cielos Y los cielos De los cielos Con todo ese ejército La tierra Y todo lo que Está en ella Los mares Y todo lo que hay en ellos Y tú vivificas Todas estas cosas Y los ejércitos De los cielos Te adoran Nehemias David Pablo Génesis Están hablando De que todo lo que Nosotros vemos Es creado por Dios Entonces cuando nosotros Vamos a discutir Acerca de este tema De la creación Necesitamos más fe Para creer en evolución Que la creación Entonces nosotros Necesitamos probar con hechos Entonces Dios se manifiesta Claramente a través De lo que nosotros vemos Nadie Nadie podrá Justificarse Delante de él Diciendo que no había La verdad Acerca de su existencia Y autoridad Porque mucha gente Pregunta y dice Pero que de los Guauranis Que de los Aucas Que de los Incas Y esa gente De África Que nunca han escuchado Ni han visto televisión Dice la creación De evidencia De la existencia De Dios Lástima que ellos Decidieron adorar A la creación Antes que al creador Segunda de Pedro 3.5 dice Estos ignoran Voluntariamente Que en el tiempo Antiguo Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos Y también la tierra Estos dice Ignoran Voluntariamente Nadie les ha obligado A decir Que Dios No existe Solos Independientemente Han decidido Rechazar a Dios Habiendo evidencia De la existencia De Dios Ahora Cuantos de nosotros Andamos preguntando Quiero evidencia Quiero evidencia Mira el sol Mira la luna La lluvia Los ríos Todo lo que existe A nuestro alrededor Están perfectamente Conectados Que demandan La existencia De un creador Y ese es Dios La pregunta es Que hicieron Con toda la evidencia De la existencia De Dios Versos 21 al 23 Que hizo el hombre Con toda la evidencia De la existencia De Dios Porque hay mucha gente Que dice Si me pruebas esto Si me pruebas aquello Entonces voy a creer Por lo general El hombre No cree Con toda la evidencia Que Pablo Está dando Mira lo que dice El verso 21 Pues habiendo Conocido a Dios No dice que no le Conocieron Ustedes se ponen A pensar Como es que Está diciendo Pablo Que conocieron a Dios Hay otra Hay otra cosa Que usted y yo No tenemos que olvidar Que nosotros Venimos De un antepasado Común ¿Quiénes eran ellos? Adán y Eva Venimos de ellos Y después de ellos Hubo un gran diluvio Y después de ese diluvio Venimos de quién? De Noé Y su familia Tenemos una misma línea O sea que En el corazón De nuestros antepasados Estaba la conciencia De la existencia De Dios Pero al pasar el tiempo Los hombres Comenzaron a dar La espalda a Dios Conociendo a Dios Y donde vemos eso Lo vemos en Babilonia Ellos dijeron Nosotros podemos Hacer lo que Dios hace Nosotros no necesitamos De Dios Nosotros podemos Alcanzarlo a Él Y superarlo Ese es el orgullo También eso ocurrió Con Satanás Su orgullo dijo Yo creo que puedo Ser mejor que Dios Pues habiendo conocido A Dios ¿Qué es lo que Ellos no hicieron? Dice No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles ¿Qué es lo que Hicieron estos hombres? En vez de Dar la gloria A Dios ¿Qué decidieron Hacer ellos Voluntariamente Sin que nadie Los obligue? En lugar de mirar A Dios Se miraron A sí mismos Y se adoraron A sí mismos Eso es lo que Ocurre también Ahora en nuestra sociedad ¿Cuántos de nosotros Hemos dado Gracias a Dios El día de hoy Nada más? ¿Cuántos de nosotros Queremos ser responsables De nuestros actos Ante Dios? Pero ¿Por qué Desechamos a Dios De nuestras vidas? Desechamos a Dios De nuestras vidas Porque no queremos Ser responsables Y entonces Nos creamos dioses De acuerdo a nuestras Necesidades Dioses que no Nos pidan cuentas Entonces Por eso es que dice No creo en Dios Yo creo en la evolución ¿Qué significa esto? Que yo puedo crear Mis propios Mis propias normas Morales O sea ¿A mí qué me importa Si para él está mal Y si para mí está bien Y si me hace sentir bien Entonces yo vivo De esa manera Pero Pablo dice Estas personas Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios No dice que no le glorificaron A Dios Sino debían glorificarle Como a Dios Ahí está otra diferencia También Hay muchos de nosotros Los cristianos decimos Yo glorifico a Dios Pero le glorificas a Dios Como a Dios Es otra pregunta A la que tenemos que responder Ni le dieron gracias ¿De dónde surge El darle espalda a Dios? Del ser Desagradecidos Y usted dice ¿Pero qué tengo que dar Gracias a Dios? Usted se ve al espejo Y dice ¿Pero de qué tengo que dar Gracias a Dios? ¿Sabes? Quizás No tienes para comer Quizás estás en bancarrota Quizás no tienes nada Pero si tienes la salvación Lo tienes todo Y entonces Es mucho para dar gracias A Dios Amigos ¿Sabes? Negaron la existencia de Dios Y empezaron a adorar Y servir las cosas Que Dios había creado Se convirtieron En idólatras Y en idólatras De dos cosas De su conocimiento Y de la creación Porque dice Profesando ser Sabios Se hicieron necios ¿Sabe? Hay mucha gente Que dice Que los cristianos No son inteligentes El evangelio Es la suma De toda la sabiduría Las escrituras Es la suma De todo el conocimiento Y aquí es cuando Nosotros Llamamos Y desafiamos A los hombres A ver Dame una explicación Nada más Del orden De las cosas De este universo Y ellos dicen Dame dos Dame tres Dame cuatro Cinco años O diez O veinte años Para explicar esto Y la Biblia En un verso Explica lo que Los científicos No han podido explicar En siglos Algo como Mucha gente Decía antes Que la tierra Estaba sobre Una especie De plato Que sostenían Cuatro elefantes O que había un hombre Que sostenía el planeta Y el libro de Isaías Dice Que la tierra Estaba suspendida En el aire Increíble Es maravilloso Pero profesando Ser sabios Profesan ser sabios Para contradecir Lo que es de Dios Y entonces Se han perdido Y hoy en día Vivimos también Como adorando Idolatrando El conocimiento Y no a Dios Al Dios Que nos ha dado El conocimiento Y entonces Ellos escriben Un montón de libros Nada más Está en papel Lo que ellos piensan Pero no hay hechos Que prueben Lo que ellos Están escribiendo Profesando ser sabios Se hicieron necios Se convirtieron En adoradores De su conocimiento Entonces Efesios 4 17 Dice Esto pues digo Y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan En la vanidad De su mente Cuando usted escucha Dice Profesando ser sabios Hicieron necios Y Pablo habla De la vanidad De su mente ¿De qué está hablando? De que su forma De pensar Humanista No está conectada Con las cosas De Dios Que ellos no valoran Lo que realmente Tienen que valorar Dice Teniendo Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Entonces ¿Qué es lo que está diciendo Aquí San Pablo? Que el razonamiento Humano Dice Venimos del mono Ellos han llegado A la conclusión De que sus bisabuelos Sus tatarabuelos Son unos chimpanceses Después de estudiar Algunas décadas Porque no cientos Porque no podemos Ir cientos de años Dice Mi bisabuelo Ha sido un chimpancé Ese es El gran Avance De la ciencia Otros Que dicen No, no, no No venimos del chimpancé Dice Ya sé cuál es Mi tatarabuelo Es una meba Porque hay unos Que dicen Que hemos venido De una meba No, no Otro dice No, no Verás Yo he llegado A la conclusión De que ha habido Una gran explosión Entonces Somos fruto De una gran explosión A eso A eso ha llegado El razonamiento Del hombre Y usted se pone A pensar En serio Son inteligentes Como para creer eso Que vengo del mono Que vengo de la meba Y que soy fruto De una gran explosión Y que han pasado Billones de años Para que existe Este cuerpo Que usted y yo tenemos Este orden tan perfecto La luz del sol La luz de la luna El agua Nada más Hay que ser demasiado Estúpidos Para creer en eso No inteligentes Porque nuestro Dios Es un Dios inteligente Por eso el cristiano Tiene que Tiene mucho Tenemos muchos argumentos Para refutar Esas cosas Entonces Como somos fruto De un accidente Entonces pensamos Que todo Lo que está Contra natura Está bien Y ser inteligente Hoy en día Es de aprobar Lo pecaminoso Somos tan inteligentes Que decimos Que el matrimonio Homosexual Está bien Somos tan inteligentes Que pensamos Que abortar Está bien Somos tan inteligentes Que pensamos Del divorcio Está bien Somos tan inteligentes Que pensamos Que acumular dinero Está bien Y matar de hambre A niños en África Está correcto Somos tan inteligentes ¿No? Entonces Pablo está yendo Dice Se dejaron Manipular Por sus humanos Razonamientos ¿Y por qué Ocurre eso? Dice Por su corazón Entenebrecido Entonces llegaron A adorar El conocimiento Un conocimiento Que le satisfaja Que va a satisfacer Su carnalidad Y no glorificar A Dios Después ¿Cuál es el punto? Otro La creación Porque es lo que dice Y cambiaron La gloria de Dios Incorruptible En imagen De hombre Corruptible Se hicieron Tan inteligentes Que terminaron Adorando La creación La raíz Del pecado Es la idolatría Amigos Cuando el hombre Se vuelve idólatra Y ese objeto De oración No es Dios Y es otra cosa Es por egoísta Pero mira lo que dice El Salmo 115 3 Hablando de la idolatría Dice Primero Nuestro Dios Está en los cielos Dice el salmista Bien claro Todo lo que quiso Ha hecho Primera cosa que dice Nuestro Dios Está en los cielos Y todo lo que quiso Lo ha hecho Él No tengo que dar crédito A la evolución A la explosión A los procesos evolutivos Lo ha hecho Dios Dice el salmista Dice Los ídolos de ellos Son plata y oro Obra de manos De hombres Aquí está hablando Que el hombre Ha dejado de adorar a Dios Para adorar cosas hechas Por los hombres Ni siquiera por Dios mismo Allí Tienen boca Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven Orejas tienen Mas no oyen Tienen narices Mas no huelen Manos tienen Mas no palpan Tienen pies Mas no andan No hablan con su garganta Semejantes a ellos Son los que los hacen Y cualquiera que confía En ellos ¿Qué es lo que está diciendo El salmista? Aquellas personas Que van A una iglesia Y se postran Ante un ídolo Y lo adoran Son peor que esos ídolos Entonces Hay cosas como estas Que quizás Nosotros todavía Tenemos guardado En nuestro corazón Y pensamos Pero no adoran Solo veneran ¿Cuál es la diferencia? El salmista es claro Dice Lo hiciste con tus manos Y te postraste Ante ellos Y el salmista Es un poco grosero Dice Los que adoran Ese tipo de cosas Son peor que eso Que no tienen Ningún valor El hombre Se devalúa A sí mismo Cuando adora La creación Y no a Dios Amigos Y el hombre Crece Cuando adora A Dios Amigos Eso es lo que Está ocurriendo Y aquí añade Pablo Algunos elementos Más al final De los versos Dice En semejanza De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Aquí hay tres animales De los cuales Está hablando Pablo sigue Y dice De los cuadrúpedos ¿De qué está hablando Pablo? Probablemente Está hablando De cuando los israelitas Se volvieron idólatras Y formaron El becerro De oro Y adoraron Ese becerro Está hablando De los cuadrúpedos Está hablando Aquí de las De las aves Probablemente También está hablando Haciendo referencia Al águila Que adoraban En ese tiempo Los romanos El águila Era su objeto De adoración Dice Son tan inteligentes Que adoran Un animal Y cuando Pablo Dice Son peores que ellos Cuando el hombre Adora ese tipo De cosas Se convierte En algo peor Que esas cosas Y después habla De los reptiles Y habla aquí Probablemente De la serpiente Y aquí hay algo más Para ponernos A pensar No más Nosotros cuando estudiamos Las culturas De todo el mundo ¿Sabe cuál es El animal Que más adoran Las culturas De todo el mundo? La serpiente Tú te vas a cañar ¿Y qué es lo que adoran? La serpiente Hay un parque En cañar Frente a mi casa Con una serpiente Bien grande A la entrada De cañar ¿Qué es lo que existe? Una serpiente Pero te vas a México ¿Qué adoran? La serpiente Te vas a Egipto ¿Qué adoran? La serpiente Te vas a Machu Picchu ¿Qué adoraban los incas? La serpiente Lo que Pablo está diciendo Con toda la inteligencia Egoísta del hombre Se convirtió en algo peor Que un animal Y eso es lo que nosotros Vemos hoy en día Y incluso Conociendo a Dios Muchas personas Pueden adorar Ese tipo de cosas Ezequiel capítulo 8 Verso 10 Dice Hablando de los sacerdotes judíos Entré pues y miré Y aquí toda forma de reptiles Y bestias abominables Y todos los ídolos De la casa de Israel Que estaban pintados en la pared Por todo alrededor Y aquí estamos Sacando una aplicación práctica Para nosotros también Hemos quizás Criticado a aquellos Que han decidido Envanecerse en su razonamiento Y pensar evolución Es lo más inteligente Pero también nosotros quizás Somos idólatras Como dice Ezequiel Conociendo a Dios Sabiendo quien es Dios Leyendo las escrituras Podemos convertirnos en idólatras A veces Hay objetos en nuestra vida Que han tomado El lugar de Dios Amigos A veces La iglesia ha tomado El lugar de Dios A veces Mi esposa ha tomado El lugar de Dios A veces Mis hijos han tomado El lugar de Dios A veces Una mujer O un hombre Ha tomado el lugar de Dios De tal manera Que mis pensamientos Están saturados De esa persona Y no de Dios ¿Quieres saber Que ama una persona? O a quien ama Una persona? O que es más importante Para una persona? Habla con esa persona Por diez minutos Y sabrás Que es lo que realmente Esa persona ama Pero si esa persona Ama a Dios Vas a ver En sus acciones En sus pensamientos En su hablar Acerca de las grandes Podrá justificarse Delante de él Diciendo Que no sabía La verdad Acerca de la existencia De Dios Porque mucha gente Dice Pobrecito Los doranes Nunca han ido A la universidad Y no le explicaron Científicamente Que Dios existe Que es lo que dice Nadie Una nube Sabían que existo Número tres La raíz del pecado De la idolatría Es el egoísmo Y la irresponsabilidad La raíz del pecado De la idolatría Es el orgullo Y la irresponsabilidad Como no quiero ser Responsable Ante nadie Me invento Que mi abuelo Es un chimpancé Y entonces No tengo que dar cuentas A Dios Y vivo como yo Pienso Que debo vivir Entonces Hay evidencia De la existencia De Dios Esta noche Hemos hablado Solo De la creación Y que se decir Hablando de nuestra Conciencia moral Que cada ser humano Tiene En su interior Y que decir De las escrituras Que decir De la evidencia Arqueológica Histórica Tenemos mucho Que aprender Y mucho Que compartir Pero esta noche Pablo ha sido Muy claro Nada más Vean lo que Dios Ha hecho a su alrededor Y sabrán Que Él existe Vamos a ponernos De pie para orar Señor te damos Muchas gracias Por esta hermosa noche Que nos has regalado Gracias por el privilegio Que nos das De estudiar tu palabra De venir a tu presencia Señor Y gracias por darnos A nuestro corazón El aliento La paz La fortaleza Que necesitamos Para seguir creyendo En ti Señor Gracias porque Cuando despertamos Y podemos ver El sol Y la noche La luna Las estrellas Cuando vemos Todo este hermoso Universo que tú Has creado Sabemos que tú Eres real Y que tú existes Y que solo un Dios Tan sabio Y poderoso Como tú Pudo haberlo hecho Señor En el nombre de Jesús Amén ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.